Es una bolsita y les escarpamos allí Oiga, pasito, señorita ¿Collar? Parece un collar ¿Cómo con los ojitos? Oh, con los ojos que ahí le manda la manotada Muy bien Y te daría a tener los párpados cerrados Eso, cierra los ojos mejor Cuando tenga las manos cerca a la cara Un cierto medio de transporte ¿Así? ¿Puedo abrir los ojos? Mira, papá Miradlo con las orejas A ver si quiere jugar Miradlo con las orejas Miradlo con las orejas